30 nos vamos, allá en Cuayocotito a segundo El día 31 nos vamos a Coyolo, Matlapa Ahí estaremos recibiendo el año nuevo, compadre El primero regresamos a Petlacat y seguimos con la gira de Super Amor de Charly De los temas bonitos, para que lo bailen sabroso, lo bailen de brinjito, compadre Avanzamos, Super Amor de Charly Y ahora vamos a bailar sabroso ¡Que lo baila bonita! ¡Que vamos a pasear sabrosa, que vamos a pasear! ¡Con el Super Amor! Y para que lo bailen sabroso, en esta noche compañeros ¡Eso! ¡Zapatela, pariente! ¡Y así se zapatea en pedra hincada! ¡Ahora mi querida con el caco! ¡Saludos! ¡La raza de Crucita! ¡Orizatán y lanco! ¡Como se zapatea! ¡Uy, uy, uy! ¡Anda! ¡Zapatela, pariente! ¡Vamos, papá! ¡Y con el Super Amor también se zapatea! ¡Ahora! ¡Eso! 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 ¡Uy! ¡Y bailando, bailando! ¡Esa noche! ¡Esa noche está paseando, bolita, papá! ¡Uy, uy, va! ¡Oy! ¡Oy, váyanse, compadre! ¡Parejitos, parejitos! ¡Esta noche! ¡Estamos viajando, bonito! ¡Eso! Ya se cansaron Yo quiero escuchar ese grito fuerte de las chicas solteras ¡El grito de las mujeres! ¡El grito fuerte de los hombres! ¡Sí señor, sí señor! ¡El grito fuerte de las mujeres! ¡Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba! ¡Diciendo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Continuamos con más siemas! ¡Seguimos apasionando! ¡Y échale, pariente! ¡Seguimos apasionando bonito! ¡Hey! 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 Con el super amor De carne También de zapatea ¡Toma! ¡Hey! 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 Pero que bonito de zapatea ¡Esa noche! ¡Qué bonito! Amigos de Pidela Incana ¡Ahorita está en Hidalgo! ¡Con el super amor! ¡Hey! 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 ¡Te le conto! ¡Te va a te le conto! ¡Hey! 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 ¡Casi se la patea con el super amor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Hey! 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 ¡Se va a te le compas! ¡Se va a te le compas! ¡Se va a te le compas! ¡Hasta la bonita esta noche! ¡Hasta la bonita esta noche! ¡Para todas las chicas guapas! ¡De piedra incana! ¡Horizatlán Hidalgo! ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de los hombres! ¡Eso! ¡Seguimos zapateando! ¡Seguimos zapateando! ¡Y esto es para ti con el super amor de Charlie! ¡Uy! ¡Seguimos zapateando! ¡Seguimos zapateando! ¡Seguimos zapateando! ¡Seguimos zapateando! ¡Para todas las chicas guapas! ¡Eso! y a veces le gusta igualito que tu y tiene la misma mirada que tu a veces le gusta igualito que tu quemándote a marcha saco la pistola y si no camina le pico la cola y tiene la misma mirada que tu a veces le gusta igualito que tu y tiene la misma mirada que tu y a veces le gusta igualito 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 que tu De cuando se amaya saco la pistola Hiciendo caminar le pico la cola Tienes la misma mirada que tu A veces rebusta igualito que tu Tienes la misma mirada que tu A veces rebusta igualito que tu Ya se cansaron Chicas solteras le seguimos Caballeros le seguimos Zapateando esta noche Con los demás zapateaditos Con el super amor de Charly También se zapatea Venga ya Con producción de Estraya Esa noche presente Hey, 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 hey Anda, anda salgo Bueno dijete que no sea otra vez del cel Saludos Amigos de Huejula Para para Lolita Saludos Hey, hey, hey Allá al canto carco pares Que nos están viendo esta noche ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Esa patria es de pariente! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Huy! ¡Y a la vuelta y vuelta se ponían los gritos esa noche! ¡Eso, así, así! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Huy, he, hey, hey! ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Huy, ha, ha, ha! ¡Ahí quedó, compadre! De los temas bonitos, temas solicitados esa noche Para toda mi gente que están bailando Amigos de Padrincada, saludos ¡Gracias!